A ver si después me haces el gancho con... Hay una relación... ¿Te lo cruzaste a Macri ahí en las instalaciones, no? No, no, estuve con Milky... Ah... Este... Sí, sí... Qué bueno, es como estar con Macri, básicamente... Es como, viste, desde que se dejó la pelusa, es como un yogur con cereales... Un yogur con cereales que opera, nunca ha visto... Es difícil tomárselo en serio, viste... Muy difícil... Pero bueno, es lo que hay... Es lo que hay, y lo que va a haber ahora también va a ser complicado, porque... Me extendí un poco de La Nación Más, y pasé a eventos en vivo, pasé a Radio Rivadavia... Estuve también con TN... No, no, pará... Así que el combo fue explosivo... Qué hostadía, eh... Sí, sí, es que ya estoy jugado, Roberto, voy con todo... Un tratamiento de shock... Sí, sí, voy con todo, voy con todo, sobre las cartas de la mesa, con mucha verdad, no era mentira... Esta perla es fuerte... El señor Javier Milei, que estuvo en Córdoba, anticipa lo que se viene si él llegara a ser presidente, y lo que se viene ha sido denominado Plan Motosierra... Y para bajar el gasto público, lo primero que tenemos que hacer es lo que yo llamo el Plan Motosierra... Pero el Plan Motosierra es sobre aquellas partidas donde los chorros de la política, la maldita casta política, usa a los vulnerables de escudo para defender sus privilegios de casta... En ese sentido, lo primero que proponemos es recortar abruptamente, eliminar de cuajo la obra pública... Bueno... Yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena... Obra pública cero, es el plan de... Qué bueno... No, sí, es un ideón, no sé cómo lo ves vos, Robert, pero... ¿Alguien ir a la chilena? Porque Piñera terminó con una imagen de 7%... Sí, sí, es... no, un golazo la estrategia de Javier... Pero qué 7%... Un 7%... un 7% digno... Las condes y dos barrios más... Esperemos que esto no se aplique, ¿no? Porque sería un desastre, catastrófico... ¿Sabés qué? Mi ley arregló con Macri... ¿Cómo? Garca... Por eso dice todas estas pavadas que dice ahora... Está yendo para atrás... Juega para el equipo contrario... Garca... Ah... Mi ley... La libertad no avanza con mi ley... Uh... La libertad en retroceso... La ligera... La ligera... La ligera... ¿Saben lo que hizo mi ley el otro día? Me lo hizo a mí... ¿Qué hizo? Publicó una foto de mi villano favorito... Y puso... Expert... Enchupines... Garca... No... Está todo mal entre ustedes... Es verdad que soy parecido... Sí, sí... Muy parecido... Muy parecido... Y también es verdad que... Este villano... Se puede parecer un poco... Escuchen... Porque en exclusiva... Desde su programa Radio Rivadavia... Babi... Explica por qué los kirchneristas... ¿Qué estás haciendo? Escuchá, Babi... Que vos explicaste por qué los kirchneristas son esclavistas... Y cómo eso se materializa en la casa de cada kirchnerista... Presten atención, por favor... Claro... Pero vos tenés que ser muy hijo de puta... Para esclavizar a la gente... Vos vas a la casa de un kirchnerista a comer... Y la persona doméstica que trabaja... Es una esclava... Está con el guardapolva lunares... Son esclavistas... Pero es al revés... No, no, Fabián... No defiendas... No, no... No, no... ¿A cuántas casas de kirchneristas fuiste a comer vos? ¿Qué estás haciendo? Por favor... No puedo creer... Yo he ido a muchas casas de kirchneristas a comer... Y siempre están esclavizando ahí a la gente... ¿Cómo ha logrado escindirse de la realidad, no? Qué barba... De la Antana de Lunar y... Todo kirchnerista tiene su casa... No habrá visto... Mirta Legrán, eso... No, pero la de Mirta Legrán es otra cosa... Roberto es jerarquía... Mirta Lunar... Yo quiero decir que a Elvira no le hago usar eso... Yo quiero aclarar por las dudas, señores... Capaz había ido a su casa... No, no, no... La compañera Elvira yo jamás, jamás, jamás... Pero además, perdón... Existe un programa que se llama Registradas... Que incentiva a las personas a registrar... Y poner en términos formales a las trabajadoras de casas particulares... ¿Qué es este gobierno? O sea... Chicos... Todo al revés está diciendo esta gente... Pero los que registran a esa persona no son los kirchneristas... ¡Claro! O sea, el plan puede ser el gobierno, pero los que registran... ¿Qué estás diciendo? Está bien... ¿Estás registrando a mi empleada? No, 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 no... 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 Vamos con otra, Roberto... Ah, el otro día, el viernes, pasamos una perla que decía que Bavi está escribiendo un guión de ficción... Esto real... Sí, sí... Para la serie de Nisman en Netflix... Para Netflix... Exactamente, para Netflix... Sí, esto es real, lo dijo él mismo... Así que Robert en cualquier momento ya se cumple... Se cumple... Ojalá sea tan bueno como la serie aquella que hizo Bavi... Contrafuego... 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 Me va a meter en el baño de Nisman a mí también... ¡Ja, ja, ja, ja! Vos serías la tercera persona en cuestión, Robert... Un colectivo lleno, gente parada en el baño este... ¿Te acordás que la presionaron a Fiscal Fein para que me llame y terminó llamándome? Sí... Qué increíble, ¿no? Es una locura... Sí, Navarro estaba ahí, chico... Lo vimos todos... Vos lo viste, Bavi, ¿no? Pero vuelve Tito Bisler y el personaje de Bavi en Contrafuego... Escúchame... Tito Bisler y se llamaba... Vos sabés que ese personaje me cambió la vida... ¡Ja, ja, ja! Sí... Me cambió la vida antes y un después... Yo me di cuenta que tenía que ser actor... Pero no me contrataba nadie sin que me puse a conducir... ¡Ja, ja, ja, ja! Me llamó a declarar... No, no... Me llamó... Me llamó Fein... Y bueno, le expliqué... Dice, ¿me puede dar explicaciones, por favor? Digo, ante todo, buen día... Digo, sí, buen día... ¿Me puede dar explicaciones? Digo, claro... En París, un supermercado... No puede estar cerca de los negocios de cercanía... ¿Qué? ¿Cómo explica con Nisman? Entonces, por eso se reactivaron las bombas... ¿Eh? ¿Con Nisman? ¿Qué tenía que ver eso? ¡Ah, no! Yo venía a hablar de los supermercados, yo! ¡Ja, ja, ja! No, el carro de París está en la Siberia... ¿Ah, sí? ¡Ja, ja, ja, ja! Más de 7.000 kilómetros... 1.000 kilómetros... Mira... Sí, sí, sí... Y bueno... Gracias por el aporte, Robert... Y veo que... No, por nada... Veo que... Cuelga de tu pecho... La... Con decoración Vivo Perley... ¡Claro! Te vas orgulloso... Claro, claro... Bueno, bueno... Seguí con las perlas, ¿eh? Dale, dale... Gracias, Robert... No, para, no te vayas... No, bueno... ¿Qué hijo de...? Acá se cumple una perla... Acá se cumple una perla... La que siempre hablamos... Y... Ayer Nelson Castro la tiró de nuevo... En TN... ¿Cuál? ¿Sabés qué dijo de Cristina Robert? Un análisis que me pareció sesudo... Me pareció... Bueno, es un tipo que piensa mucho, ¿no? Es un tipo que... Está... En este momento... Los grandes pensadores... Sí... Está ahí... Nelson Castro... Está en Nelson... El Dippy... Sí... Es verdad... Y el mago sin dientes que viene mordiendo los talones de todos... Nelson Castro... Haciendo una radiografía exacta... De Cristina Fernández de Kirchner... Que decía más o menos así... En este contexto... Esta semana... Surgió lo de los planes sociales... Es bien kirchnerista esto... A ver... Es bien de Cristina... Cristina es... Sí... Patológica... Contradictoria... Ah... Y danina... Es mala... Es mala... Cristina critica lo que ella misma generó... Todo este tema de la tercerización... De las organizaciones sociales... Es algo que creció durante el kirchnerismo... Claramente creció... No... No... Eh... Pero... Es mala... Uy Nelson... Nelson... Es mala... Mirá... Y qué más... Valpe... Escúcheme... No, no... Esperá... Esperá... Si está Nelson Castro en el programa... Hagámosle una cortina... Presentémoslo como corresponde... Ve a llamar a Navarro... El periodista más importante de la era moderna... Ah, bueno... Esa... El hombre que con su análisis pone y saca gobierno... Gracias Navarro... El que te deja pensando por siglos... Qué grande Castro... La profundidad de su análisis... Sus conocimientos políticos... No, no, no... Su verba hegeliana... No, no, no... No, no, no... Es una mezcla entre Gransi y Bobbio... Mi micho Bobbio... Ahora sí... Ahora sí... Ahora sí... El análisis... Sesudo... Del doctor... ¡Nelson Castro! ¡Vamos Nelson! ¡Vamos Nelson! ¡Vamos Nelson! ¡Un orgullo! ¡Vamos Nelson! Suya mañana... Me dice mi fuente... Upa... La luna de Cristina está en Pisces... En Pisces... ¿Qué significa esto? A ver... No sé... ¡Qué mala! ¡Ay! Es la luna mala... Ayer fue el kiosco... ¿Quién? Fue el kiosco... Me cuentan mis fuentes... Me cuentan mis fuentes... Pagó dos caramelos... ¿Sí? Con mil pesos... ¡No! ¡Qué mala que es! Me complicó la vida el kiosquero... ¿Qué se puede inferir de esto? ¿Qué se puede inferir? ¡Qué mala! Ah... Ah, sí... Pendenciera... Sí... No, te ríes... 28 billetes para darle un vuelto... ¡No! Típico... ¿De qué? ¿De qué? De síndrome de Ubris... ¿Qué? ¡No! ¿Qué tiene que ver? ¿Ubris? Conforme con los caramelos... ¿Se fue Rapanui? No... Igual... Con el vuelto... Un minuto antes de que cierre... Mirá vos... No... Dos y cincuenta y nueve de la mañana... No... Mirá... Se puso a elegir... Gustos... Uf... A ver... Estoy leyendo... Decía... Sí, pero tenemos que cerrar... Estoy mirando... Tuvieron que cerrar a las cinco... ¡No! Tres horas... El heladero tenía las manos congeladas... ¡No! Por culpa de Cristina... Iba tacho por tacho... Ella le tomó examen... Al heladero... ¿Dónde está la frutilla con crema? ¡No! ¡Ay! Es cuando se equivocó, pobre hombre... ¡Ay! ¡No! Es mala... Cristina... Es mala... No te puedo creer... Paga el peaje con mil pesos... ¡Uf! ¿Cómo? Y hace de tener toda la fila... ¡No! ¿Aceptás débito? Le dijo el otro día... ¿Al peaje? ¡No! Al peaje... ¿Qué? Quería pagar con Mercado Pago... ¡No! Cuando ella estaba en el primario... ¡Uh-huh! Primer grado... Decíelo sentar en el segundo banco... ¿Verdad? ¡No! Esto está checado por mi fuente... ¿Eh? ¿Son dos fuentes? La maestra... Está maestrada... ¡No! 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 Gracias por ver el video.